Polémica participante está fuera de Survivor México por lesión. El regreso de Catalina a Survivor sirvió para vengarse de los miembros de su antigua tribu, que en más de una ocasión exhibió por los malos tratos que dijo recibir de ellos, ya que tras ser eliminada en la semana 6, la ex Jaguar volvió pero ahora como integrante de los otros. Por lo anterior, a partir de su retorno la productora de la nueva escuadra evidenció una actitud distinta que resaltó su habilidad en los retos y que además elevó el nivel de controversia, pues como ya es costumbre, sus palabras y acusaciones incomodaron al resto hasta el punto de generar peleas. Sin embargo, pese a que ahora Catalina continúa en la aventura en mejores condiciones y con apoyo de su grupo, la contendiente de la tribu negra podría estar fuera debido a un percance que se interpusó en su objetivo de avanzar a la fusión e incluso a la gran final. De acuerdo con los datos que compartió Kayla, la también nombrada reina de los spoilers, la concursante de los otros abandonó los desafíos del reality en tiempo real por causas que no están relacionadas con el juego de extinción, es decir, no fue eliminada. Según la información que se tiene al momento, es probable que Catalina haya sufrido una fractura que le impide alargar su estancia en Survivor, de tal forma que su fuego en el programa se apagó y su salida del show se presenta justo en el momento de mayor peligro para su equipo. Además de exponer la situación de la ex Jaguar, los spoilers de la contienda añaden que la tribu de los otros es la que enfrenta un riesgo más grande de quedarse sin elementos, ya que no solo se despiden de la polémica productora, sino también son derrotados en los combates que los llevan a encararse en el duelo de extinción, uno donde aparentemente Julián se salva por encontrar el tótem de inmunidad. No obstante, cabe añadir que los datos sobre la baja de Catalina no están confirmados ya que el desenlace oficial solo se presenta en los capítulos diarios.